Hola, yo soy Frank. Y yo soy Sheila. Aquí en Anderson Auto Group, nosotros creemos que el proceso de compra de auto puede ser mejor. Por eso hemos cambiado el proceso completamente para ser transparente en todo. Todos nuestros precios están claramente mostrados y explicados, sin necesidad de andar regateando. A todos los tratamos igual, sin importar el valor del auto que escojan. Como consejero de venta, nosotros no ganamos comisión. Nuestra meta no es ayudarles a buscar el auto más caro, sino el que más le conviene. También les ofrecemos nuestra póliza de regreso en 48 horas. Y para su tranquilidad, una garantía de 12 meses o 12,000 millas. Este es el Anderson Advantage. Rápido, justo, sencillo y sin estrés. Nos puede encontrar en internet.